Quiero romper ya la maldita racha de derrotas A este ritmo voy a caer otra vez en plata 4 Unete a mi o mueve Bienvenidos a la lieta del invocador Tengo furia 30 segundos para los súbditos Vale Tengo hambre Se han generado súbditos No se no lo es Ese es el que ha hecho ¡Voy a mi! ¡Ay, a mi! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vale, me voy a caer hasta aquí ¿Están todos en bot? ¿Están todos en bot? Me he tirado todo ¿Están todos en bot? 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 Tu equipo ha destruido una torre. Mucha suerte. Oh, vamos a... Oh, vamos a... Oh, racha de asesinar... ¿Qué ves? Lo ha destruido una torreta. Se acabó. Asesinar al enemigo. ¡Vete a mí! No parece la LFS, tenemos 3 wardspeed. No, 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 no. No, 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 no. No comprendes a quien te enfrentas. No seas loco. No lo mataré. No lo mataré. No lo mataré. No lo mataré. No puedes subir de la cuenca. ¡Qué grande mierda! No lo mataré. 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 Vamos a prender. 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 Se mata igual. Se mata igual. Está ocurriendo. Vamos a prender. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vampiro! 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 ¡Gracias! 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 ¡No está mal! ¡Gracias!